Digo quiere hacerme la de Troya, envidiosos, escondidos, nunca comen de mi olla Fuck damn, romanticismo como Goya, te escribí cinco cartas y la junto invoco a Exodia Dame el beat que yo lo rompo, lo hago pronto, le di vuelta a 360, negocio redondo Estoy pensando mil maneras de matar el combo, tengo cinco cargadores, uno en cada bombo Los piquetes son burberry, no estamos long Dame el beat que yo lo rompo, lo hago pronto, le di vuelta a 360, negocio redondo Estoy pensando mil maneras de matar el combo, tengo cinco cargadores, uno en cada bombo Los piquetes son burberry, no estamos long Digo quiere hacerme la de Troya, envidiosos, escondidos, nunca comen de mi olla Fuck damn, romanticismo como Goya, te escribí cinco cartas y la junto invoco a Exodia